Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? Bueno, les presento al profesor Garbendia que va a reemplazar al profesor Jarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Bueno, y no sé dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento? Sí, claro. Civilización y Barbaria. Bienvenido a la barbarie. No, no quiero nada con ese título. ¿Pero quién es? El perro Olmos. Un narco. Encontraron droga en el barnio de los varones. Hay que regresar a todos los chicos. Dejales saber que estás con ellos, que te importan. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. Yo no voy a ese colegio. La escuela es ideal para ella. Tiene 11 años. No tiene 12 años. Nosotros sabemos lo que es mejor para ella. Acá se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. Nuestra autoridad es ética. ¿Vos qué crees que a mí me gusta estar acá, en el colegio, con los chicos que están vendiendo drogas? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena.